¡Cumpleaños feliz! Que deseamos a ti ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡De pie! ¡De pie! ¡A ver! ¡Ponte de pie, de pie! Que hoy es tu cumpleaños y te queremos ver ¡Cumpleaños feliz! ¡Oye! ¡Tú no viniste la semana pasada! ¡Vamos a ti! ¡Se cumple solo una vez! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Y a los que repiten! ¡Mamma mía! ¡Te deseamos a ti! ¡Me encanta! ¡Cumpleaños! 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 ¡Cochón! ¡Y si te desea un feliz cumpleaños! ¡¿Tú me comprendes?